Estoy con la mano en la cabeza porque me acabo de enterar cuáles son los próximos dos nombramientos que está gestionando Hipólito Mejía. Los voy a revelar en este análisis, pero también vamos a dedicarle todo el tiempo a tratar de buscarle una respuesta al porqué Luis Abinader está cediendo tanto ante Hipólito Mejía. Antes de desarrollar nuestros análisis, recordarte que si eres asiduo a la plataforma y aún no te has suscrito, lo hagas y actives la campanita. Ya más de 10,000 personas se lo han hecho en los últimos 28 días. Según las estadísticas de YouTube, tenemos la meta de llegar a 50,000 y también un saludo a la gente de la diáspora dominicana a través de www.controlandoelegido.com. Elegido con J, no con G porque se refiere al barrio de Santiago. Miren, a veces uno se coge las cosas de relajo. Como buen dominicano que uno es, que llevamos esa facultad de cogernos las cosas más serias a chercha a flor de piel. Ese acto colectivo forma parte de la dominicanidad. Pero oigan que se los estoy diciendo hoy y no es con ánimo de ser alarmista. Se está sembrando el germen de la no gobernabilidad en este país con lo que está ocurriendo a este segundo. Primero, Hipólito Mejía nos está viendo la cara de idiotas y estúpidos a todos nosotros y que eso no nos quepa la menor duda. Primero, porque él está presionando a Luis Abinader ahora antes de que éste sea o llegue al poder y comience a ejercer como presidente. Por aquello de que él sabe que cuando Luis Abinader somatice el poder, la cosa será distinta. En pocas palabras, él está agarrando a Luis en lo bajito. Entonces, ahí está aprovechando para colocar la mayor cantidad de personas posibles. Y es ahí donde, digamos, las cosas comienzan a cobrar un tinte enteramente diferente a aquel de que, bueno, tengo que salir de fulano, déjame nombrarle a otra gente. No, señores. Lo que ha pasado es que Luis Abinader le ha dado la mano a Hipólito y este se ha cogido el brazo. Recuerden que cuando Luis Abinader le cedió el nombramiento del empresario agropecuario Limber Cruz en el Ministerio de Agricultura, Hipólito agarró e hizo una lista de personas y funcionarios por debajo del ministro que iba a designar él. Y esa lista, Leonardo Faña en su momento la dejó caer, como quien dice, yo no sé, pero miren ahí. Y eso creó un gran problema. Pero ahora lo primero que voy a revelar antes del análisis y me llegó por una de mis fuentes y lo voy a leer. Es que Hipólito está gestionando para que le den la jefatura de la Policía Nacional. Es decir, entiéndase que una persona afín a Hipólito Mejía sea el próximo director de la Policía Nacional. Y lo otro es que también está gestionando nada más y nada menos que el Ministerio de Medio Ambiente. Pero yo decía que Hipólito Mejía nos estaba viendo la cara de idiotas a todos porque mientras la ciudadanía está con el clamor de los queremos presos, los queremos presos, refiriéndose a gente del pasado gobierno o el gobierno saliente. Entonces Hipólito aprovecha eso, es decir, la atención o el foco que está en otra cosa para hacer sus movimientos políticos. Pero al mismo tiempo, mientras su compañero de partido Ramón Albulquerque dice que no se debe tener la más mínima consideración con los funcionarios salientes, los miembros del comité político a los cuales se les debería hacer juicio, etcétera, etcétera. Su compañero Hipólito Mejía está visitando a miembros del comité político de ese partido. O sea que Hipólito Mejía está haciendo una serie de cosas que están poniendo en entredicho el liderazgo que momentáneamente ha ganado el PRM con el triunfo en estas elecciones. Pero ¿por qué es sensible? ¿Por qué es delicado lo que está haciendo Hipólito de cara a Luis Abinader? Número uno, hay que reconocer, señores, que Luis Abinader está cometiendo un error al cederle tanta gente a Hipólito Mejía. Y les voy a explicar por qué. Señores, Hipólito es una persona que no tiene medios términos ni verdades a medias. Hipólito es una persona de conducta tipo código binario. Sí o no, blanco o negro, dos más dos, siempre va a ser cuatro. Ese tipo de persona no conoce, no tolera las relaciones humanas a medias. Es decir, o tú estás conmigo o tú no estás conmigo. Simple, tú no puedes estar con Luis Abinader y con Hipólito Mejía al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Que la gente que Hipólito Mejía logra posicionar en el Estado con la anuencia, el aval, la aprobación del presidente Luis Abinader, son personas que no le van a servir a Luis Abinader. Son personas que mentalmente hablando asumen que tienen que servirle a Hipólito. Sí o sí, dado el comportamiento que ya he descrito de Hipólito Mejía, que eso está a la vista de todos. Es una persona dominante. Es una persona que no acepta, por así decir, divagueo, no, 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 blanco o negro, sí o no. Ese es Hipólito Mejía. Entonces, cuando tú permites que gente allegada a ese tipo de persona llegue al poder, tú sabes muy bien que esas personas no van a despachar para ti, que eres el presidente. Esas personas ya llegan a esos cargos asumiendo que a quien tienen que despacharle, a quien tienen que rendirle cuenta, es a Hipólito Mejía. Y por eso hablé de una crisis de gubernabilidad, porque no es posible que en un país tú tengas un gabinete alterno siendo presidente de la República Dominicana. Señores, Luis Abinader tiene que darse un paseíto o refrescar, porque imagino que él lo sabe, la historia dominicana. Tiene que leerse el capítulo de Horacio Vásquez y Juan Isidro Jiménez, ¿no? Porque lo que él está haciendo ahora con Hipólito, y que no le quepa a ustedes la duda, es sembrando un gobierno alterno. Simple. Ahora bien, usted se preguntará, ¿cómo es posible que Luis esté permitiendo eso? Yo tengo una hipótesis muy delicada y de antemano digo que quiero estar equivocado, ¿no? Antes de lo que voy a plantear, porque es muy sensible. Señores, puede ser, existe la posibilidad de que en términos psicológicos, Luis Abinader sienta que no está preparado para ejercer el poder. Y lo que esté haciendo no sea más que en términos gerenciales, delegar en la persona más cerca que él entiende, que él infiere que puede ejercer ese poder, en este caso Hipólito Mejía. Sería una explicación un tanto extrema a lo que está pasando, pero es que lo que está haciendo... Ustedes se imaginan que Luis Abinader le dé también el Ministerio de Medio Ambiente y luego la jefatura de la policía a Hipólito Mejía. Señores, no hay un lugar más idóneo para desestabilizar un gobierno, el que sea, que no sea a través de la jefatura de la policía. Usted sabe cómo es que se quitan y se ponen jefes de la policía aquí. O un individuo que pretende o anhela ser jefes de la policía arma una banda paramilitar, si se quiere, de policías que salen a darle tiro a la gente en la calle a diestra y siniestra. Y el presidente, ante un estado de desasosiego tal, termina simplemente investigando. Él no castiga al tipo que montó eso, no. Él termina investigando para que ustedes vean cómo son las cosas. ¿Quién es que quiere ser jefe de la policía? Y a él se lo pone para salir de esas estrellas. Usted nunca se ha preguntado por qué en República Dominicana los accidentes de policía y civiles, esos tiros así que se zafan, son como sistemáticos cada cierto tiempo, cada dos años, tres años. Es por eso. Porque hay un individuo que quiere ser jefe de la policía y arma ese show sistemático hasta que finalmente lo ponen a él. Así es que funciona eso. Y algo similar puede hacer cualquier persona que en algún punto quiera desestabilizar un gobierno. Yo no sé si Luis Ibañader va a ceder en eso. Voy a leer el nombre que me mandó un informante aquí de quién podría ser el próximo jefe de la policía o director a instancia de los cabildeos de Hipólito Mejía. Voy a buscar el nombre aquí. Dice, vamos a ver, aquí me mandó mi fuente, un tal general Pujol podría ser el próximo jefe de la policía. Este señor dice que es el quien comanda el este con asiento en San Pedro. Esa información, yo tenía otra cosa que hacer en este análisis, pero me llegó esta información y eso me transforma. Pero ¿qué le van a dar el jefe de la policía también a Hipólito Mejía? Honestamente, no puede ser. Sería un gran error de Luis Ibañader. Estaría poniendo la gobernabilidad del país en manos de Hipólito. A mente que ya este último tiene un gabinete alterno. Señores, pero ustedes saben lo que está diciendo la gente en la calle. Lo que se está palabreando, rumbreando, que Hipólito está buscando designar gente en ministerios claves. Porque ya en esos ministerios en específico, él habló y acordó con el funcionario X del PLD que se va para poner uno de él para que le tape cualquier escándalo o maco que aparezca ahí. Yo no sé si eso es cierto. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero eso es lo que la gente está diciendo ya en la calle. Y Luis Ibañader tiene que entender que, oigan esto, Hipólito pone gente, pero los errores de esas personas no se le van a pegar a Hipólito. Los errores de esas personas se le van a pegar al propio Luis Ibañader porque no es verdad que la gente va a salir a decir, no, porque fulano que lo puso Hipólito. No, mentira. La gente va a decir, fulano el funcionario del gobierno del PRM que preside Luis Ibañader. Y eso lo sabe José Ignacio Paliza, que yo no sé cómo, pero debería, debería hacer que Luis Ibañader aterrice. Porque a este segundo luce como un presidente acorralado por una persona llamada Hipólito Mejía, que como bien decía Julito Jacín, mientras unos andan joseando cargos detrás de Luis, a Hipólito le dicen, ¿qué es lo que tú quieres decir? Señores, Luis debió tomar el toro por los cuernos de entrada, allantar a Hipólito, hablar con él de hombre a hombre y garantizarle dos o tres cargos y decirle, marearlo a un buen dominicano, bueno, presidente Mejía, que yo no puedo darle eso porque tengo un compromiso con fulano ahí, con tal empresario, tengo un compromiso con los bichini, inventarle algo, pero dejarle claro a Hipólito de antemano, dos o tres, dime, ¿qué tú quieres? Pero no ahora a diestra y siniestra, a lo que se le ocurra a Hipólito, bueno, hoy yo voy a josear el ministerio de, un ejemplo, voy a josear industria y comercio, voy para allá. Así es que está Hipólito. ¿Le conviene eso a Luis, señores? Claro que no, claro que no. No, ya nosotros históricamente hablando salimos de Hipólito Mejía y así como yo critico y digo, no, ya no más Danilo Medina, ya no más Leónel Fernández, no puede ser que después que uno se cansa criticando a Leónel y a Danilo, nos tengamos que fumar un gobierno de Hipólito Mejía cuatro años más en la sombra. Si no, Luis, no fue por eso que la gente votó, no te equivoques, no te equivoques, porque quien la va a pagar no va a ser Hipólito, ya ese pagó, el que la va a pagar ahora va a ser tú, y ahora las cosas son distintas, porque a partir de ahora, de lo que pasó con el PLD, eso de que bueno, me fui, me quemé, pero vuelvo, no, eso no es así ya. Las cosas han cambiado. Y yo creo que tú en tu fuera interna sabes muy bien que el electorado 3.0 no se maneja, no se manipula con el mismo código del electorado análogo de la postguerra fría, como yo le llamo. Así que Luis, mira a ver qué tú vas a hacer, ponle un stop a Hipólito Mejía, porque si no, digo, yo no sé si ya es tarde. Yo no lo sé.